Bueno, interrumpimos la información porque tenemos una alerta más. Vamos a irnos directamente hasta el grupo aéreo número 8, donde estamos viendo ya la llegada a Lima del material incautado en una intervención de la Brigada Especial de Inteligencia contra Sendero Luminoso. Operación que permitió además recuperar a 5 personas cautivas. Ahí tenemos las imágenes entonces que nos está llegando desde el grupo aéreo número 8 y Nelly Tejada está en el lugar para que nos abrile información. Nelly, buenos días. ¿Cómo estás, Pilar? Así es, muy buenos días. La operación detectó y ubicó reservas o caletas donde la columna terrorista de los mandos Renan y Yuri almacenaron municiones, material explosivo de uso militar y civil y logística diversa utilizadas en sus acciones delincuenciales. Estamos viendo precisamente cómo es que están dejando hacia un lado todo el material que se ha incautado. Hablamos de 201 municiones de calibre, 22 mechas lentas o de seguridad, detonadores eléctricos, 26 envases de plástico, barras de explosivo militar y otro tipo de material, incluso vestuario militar, Pilar, dentro de lo que se ha incautado también en este operativo de la Fuerza Aérea de la Brigada Especial de Inteligencia. Polos, pantalones y pecheras, señales luminosas, rojas de mano, banderola, plastificadas rojas con símbolos terroristas, balde plásticos, que es lo que estamos viendo, de 20 litros de arroz, harina, fideos, morón y más alimentos que servía, obviamente, pues para abastecer a todo ese grupo terrorista. De otro lado, Pilar, cabe mencionar que la Brigada Especial de Inteligencia también ha dado un golpe a Sendero Luminoso al cumplir con éxito la operación Cobertizo. Aquí precisamente se ha logrado recuperar, de alguna manera, a dos menores cautivos, dos menores de edad, que estaban en estas filas para ser adoctrinados y enrolarlos a las columnas del BRAE. Estaba al mando de esta columna terrorista Roger o Ricardo, como se le conoce. Estamos viendo las imágenes, es decir, la cámara nos ayuda en los explosivos. Están ubicando todo el material que se ha incautado en la mesa en estos momentos, Pilar, en el grupo aéreo número 8, en vivo para ATV+. Están los cilindros, los baldes plásticos con los explosivos que están colocando en estos momentos. Realmente importantísimo el material que se ha logrado incautar en este operativo. Mencionamos, reiteramos el operativo, reservas o caletas. Se ha logrado incautar todo este material explosivo de uso militar, civil y logístico. Además, desactivando esa columna terrorista. Las municiones están hacia un lado también. Poco a poco están colocando en la mesa todo lo incautado. A través de estas cajas han estado almacenadas. Y vemos como el personal, las banderas de Pilar logran ver. Estas son las banderolas de plástica, de plástico que también se ha logrado incautar en este operativo. Chalecos, que es lo que estábamos mencionando, polos, pantalones, pecheras, portacacerinas. Estas son las banderolas plastificadas, color rojo, que estamos viendo. Gracias, Nelly, por esta primera información sobre esta importante incautación. En breve, obviamente, va a ser presentado, me imagino, por alguno de los ministros del Interior o Defensa en el Grupo Aéreo Número 8. Nosotros llegamos hasta aquí en a las 10 y los dejamos con Pamela.